Desafío BI es más que una competencia, es un modelo en el que los emprendedores pueden tener y desarrollar conocimientos y habilidades para escalar sus negocios. Tanto la UFM como Banco Industrial lo que buscan es la prosperidad del país. Cuando un emprendedor sale adelante, no solo sale adelante él, sale adelante su comunidad, su familia y promueven nuevas economías, nuevos mercados, nuevas soluciones. Esto nos permite acercarnos a emprendedores de diferente tamaño, de diferente nivel de expertise. Cada uno de ellos tiene la oportunidad de subir al escenario y hacer su pitch en tiempo real. El apoyo que recibimos fue estas asesorías de cómo estructurar un pitch. Gracias a esa asesoría nosotros pudimos colocar un formato donde pusimos como por segmentos qué era lo que queríamos decir y luego lo hilamos todo en una historia para poder tener un pitch final. Escuchamos sus presentaciones, tenemos una guía de preguntas acerca de su productividad, rendimiento, rentabilidad. Hacemos una calificación y luego al final hacemos una deliberación donde escogemos los primeros puestos. El desafío VI es una oportunidad que aparece para las empresas pequeñas o los emprendedores donde podemos nosotros explotar nuestras capacidades, aprender y adicionalmente a eso tener beneficio económico para poder darle soporte a nuestro emprendimiento. El estar aquí y haber recibido ese reconocimiento es como wow, increíble reconocer ese esfuerzo, ese trabajo, esa entrega y esa dedicación que a diario le pongo a la marca. Entonces es como de verdad increíble, es una sensación de agradecimiento total. Yo les sugiero que piensen bien en su empresa, qué es lo que son ahorita, qué es lo que quieren y a dónde quieren llegar. Eso para empezar a saber qué transmitir. Uno aprende, conoce gente nueva, conoce nuevas perspectivas, nuevas ideas que al final lo van a ayudar a uno a llevar de mejor manera su negocio o incluso a evolucionarlo. Podemos entender que nuestro emprendimiento puede escalar siempre y cuando nosotros también construyamos un negocio sólido y productivo, teniendo los conocimientos y habilidades que podemos obtener a través de programas como Desafío VI. Guatemala tiene mucho potencial y este tipo de dinámicas nos ayudan a nosotros a saber que la gente está apoyando estos emprendimientos y que podemos llegar más lejos de lo que queremos o podemos llegar a donde queremos más rápido. Y los invitamos a que participen para que no se pierdan la oportunidad de estar así como nosotros en el próximo Desafío VI.